No me sale dejarte, no me sale el olvido, no me sale negarte Que no estés conmigo Hoy te miro en las redes, ya ni somos amigos Todo huele a pasado, no sé dónde fueron los sueños perdidos Y aunque sé que tenemos diferentes caminos Yo no dejo de amarte, de sufrir, de extrañarte aunque no estás conmigo No me sale dejarte, no me sale el olvido No me sale negarte, y que no estés conmigo No me sale soltarte, aceptar que te he sido No me sale no hablarte, y que uses tus labios No sea conmigo Hoy te miro en las redes, ya ni somos amigos Nuestra foto borraste, te muestras con alguien que no he conocido Y aunque me reemplazaste, no me doy por vencido Y no dejo de amarte, de sufrir, de extrañarte aunque no estás conmigo No me sale dejarte, no me sale el olvido No me sale negarte, no me sale negarte, y que no estés conmigo No me sale negarte, y que no estés conmigo No me sale dejarte, no me sale el olvido No me sale negarte, y que no estés conmigo No me sale soltarte, aceptar que te he sido No me sale no hablarte, y que uses tus labios No me sale dejarte, no me sale el olvido No me sale negarte, y que no estés conmigo No me sale soltarte, aceptar que te he sido No me sale no hablarte, y que uses tus labios Y no sea conmigo